¿Sabés lo que tenés que saber? ¿Cómo es la verdadera cadena de custodia? La cadena de custodia es parte de un sistema fundamental para el debido proceso. Todos los pasos van dirigidos a obtener certeza jurídica, minimizando el margen de error y la afectación del principio de verdad real al dictar sentencia judicial. En el título 4 del capítulo 1 del Manual de la Actuación de la Escena de Derecho, realizado por el Programa Nacional de Criminalística del Ministerio de Justicia de la Nación, se fijan los lineamientos básicos de la cadena de custodia. En el punto 4.1.1 se entiende por cadena de custodia a la documentación o registro cronológico y minucioso de los elementos y o indicios hallados en el lugar del hecho o escena del delito y a su manipulación adecuada desde su obtención hasta su presentación en la sala del tribunal. Debe garantizar la integridad y la trazabilidad del indicio, la evidencia y la prueba. Los detalles de la implementación y la explicación de los alcances se dan en el curso de protocolo unificado de los ministerios públicos de la República Argentina. Asegurar la integridad de cada indicio, rastro de la evidencia científica y de la prueba significa evitar su destrucción, daño, contaminación, alteración, falsificación, sustitución, extravío o pérdida en cualquier etapa del proceso. Es el medio idóneo para identificar a todos aquellos sujetos, policías, mensajeros, conserjes, choferes, peritos, secretarios, fiscales, jueces, etcétera, que hayan tenido o desplegado sobre un indicio, una evidencia o una prueba algún tipo de acto o contacto durante el proceso. Garantizar la trazabilidad es contar con la información necesaria para el logro de un proceso de calidad en el que el indicio recolectado es recategorizado a prueba. Además, es establecer los tiempos y los motivos en que estos elementos estuvieron en poder de cada persona. Se recomienda automatizar este proceso que hace al sistema de gestión de la información y al manejo de todos los traslados usando códigos de barra QR o tecnología RFID o radiofrecuencia. Recordemos entonces que siempre la cadena de custodia empieza cuando regresamos a la escena del crimen y finaliza después de la valoración de la prueba en el juicio.